Aquí te traigo un plan de alimentación semanal para personas con diabetes, ¿listos a dar el siguiente paso? Bienvenidos, te dejo desayunos, snacks, almuerzos y cenas. Pero antes de empezar está prohibido no darle me gusta, disponibilidad de aprender, compartir si te parece interesante, visitar nuestro recetario completo en el enlace de mi perfil. ¿Listos para cambiar tus hábitos? Desayuno, mixto de arándanos, tortitas de avena, smoothie de fresa. Comida, tortar de salmón, crema de brócoli, tacos de carne de res. Te dejo una lista de los ingredientes más usados y saludables. Muchas gracias, no olvides visitar nuestro perfil para descubrir un recetario completo y así mejorar tus hábitos alimenticios y mantener regulados tus niveles de azúcar en sangre. En cada imagen descubrirás los ingredientes de cada receta, a la vez de la preparación, así es que toma nota, para que en esta semana y te animes a hacerlas. No olvides compartir y ayudarme a llegar a miles de personas que pasan por las mismas condiciones que tú y así poder ayudarnos entre todos. Recuerda suscribirte, darle me gusta, activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguna actualización en nuestras comidas y compartir solo así podéis ayudarme a llegar a miles de personas que lo necesitan. Muchas gracias, nos vemos pronto. Eli Orjuela